Te he vivido una y veinte veces que te quiero Que me desespero sin tu amor De nuevo tú contestarás ¿Qué culpa tengo? Sin ningún motivo he dado yo No comprendes que estoy loco por ti Sin motivos Qué cansado yo estoy de ser tu amigo Sin motivos te quiero Sin motivos te amo Es que hoy simplemente estoy enamorado Sin motivos te sueño Sin motivos te extraño Es que hoy simplemente De ti estoy enamorado Sin motivos te quiero Sin motivos te amo Es que hoy simplemente estoy enamorado Sin motivos te sueño Sin motivos te extraño Es que hoy simplemente De ti estoy enamorado Sin motivos te sueño Sin motivos te amo Sin motivos te amo Sin motivos te amo Es que hoy simplemente estoy enamorado Sin motivos te amo 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 Sin motivos te amo